Juventud divino tesoro, ya te vas para no volver, cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Plural ha sido la celeste historia de mi corazón, era una dulce niña en ese mundo de duelo y aflicción, miraba como el alba pura, sonreía como una flor, era su cabellera oscura hecha de noche y de dolor. Yo era tímido como un niño, ella naturalmente fue para mi amor hecho de armiño, Herodías y Salomé. Juventud divino tesoro, ya te vas para no volver, cuando quiero llorar, no lloro y a veces lloro sin querer. Y más consoladora y más halagadora y expresiva, la otra fue más sensitiva, cual no pensé encontrar jamás, pues a su continua ternura una pasión violenta unía. En un peplo de gasa pura, una vacante se envolvía. En sus brazos tomó mi ensueño y lo arrulló como a un bebé y le mató, triste y pequeño, falto de luz, falto de fe. Juventud divino tesoro, te fuiste para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro y a veces lloro sin querer. Otra juzgó que era mi boca el estuche de su pasión y que me roería loca con sus dientes el corazón, poniendo en un amor de exceso la mira de su voluntad, mientras era abrazo y beso, síntesis de la eternidad. Y de nuestra carne ligera, imaginar siempre un Edén, sin pensar que la primavera y la carne acaban también. Juventud divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro y a veces lloro sin querer. Y las demás en tantos climas, en tantas tierras siempre son, sino pretextos de mis rimas, fantasmas de mi corazón. En vano busqué a la princesa que estaba triste. La vida es dura, amarga y pesa, ya no hay princesa que cantar. Mas a pesar del tiempo terco, mi sed de amor no tiene fin. Con el cabello gris me acerco a los rosales del jardín. Juventud divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro y a veces lloro sin querer. Mas es mía el alba de oro.